Hola, en este vídeo vamos a hacer galletas de hierro, típicas de la provincia de León. Para ello necesitamos 3 huevos, 250 gramos de azúcar, 750 gramos de harina de trigo de repostería, necesitamos la máquina y 250 gramos de mantequilla. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a echar la harina. Echamos los 750 gramos en un bol. Ahora echamos los 3 huevos. Y 3. Y ahora lo juntamos todo, así. Con la mano. Con la mano para hacerlo. Una vez que vemos que los huevos ya se han deshecho entre la mantequilla. Se ha mezclado con la harina, echamos la mantequilla. Como está empomada la mantequilla, la vamos echando poquito a poco, así. Y ahora empezamos a amasar. La mantequilla tiene que estar del tiempo, no puede estar fría. Empomada. Seguimos removiendo. Y ahora añadimos el azúcar. El azúcar. Es decir, este azúcar de aquí. Aquí. Lo cogemos. Y ahí. Todo ahí. Ahí. Y ahora seguimos amasando. Tened en cuenta que esto no puede quedar muy líquido. Tiene que quedar más o menos la masa... Para hacer como almóndigas o así. Que quede un poco comparto. Seguimos revolviendo y amasando. Si vemos que no cuaja o que no se pega, pues habría que echar otro huevo. Otro huevo. Vamos a seguir esto. Vamos a echar otro huevo, ¿no? Sí. Trae. Ahora echamos otro huevo más porque está muy espeso esto. No... Y vamos envolviendo otra vez. Adelante. Y se sigue amasando, ¿no? Sí. Hasta que coge la forma de la pasta. A ver. A ver, se está empezando a ver aquí. Ya que está siendo un bloque. Hay que echar otro huevo. Del... Espera, a ver. Que damos más vueltas. Hasta que vaya cogiendo ya la mantequilla. Está cogiendo. Pues echamos otro huevo. No, no. De momento vamos a esperar. Esperamos. Aquí lo que hay que tener es paciencia amasando. Amasando y venga hasta que quede la masa fina. Que no tenga mucho grumo. Pues te damos otro minutillo para que amases, ¿vale? Vale. Bueno, hemos dado un minutillo ahí para amasar y ahora lo que hay que hacer es echar el azúcar avainillado una cucharilla de café a vainillado una cucharilla de café. Vale. Si echamos más, ¿qué ocurre? Que amarga. ¿Y para qué sirve ese azúcar? Pues para que le dé un poco de sabor. Entonces quitamos un poquito. Eso ocurre con las mejores familias. Mille. Venga, y ahora es otra vez seguir amasando. Amasar. Vale, ¿pasa algo si el azúcar ese se echa con el otro azúcar? No, porque no le da sabor. Porque ya lleva el azúcar primero, que es el que le da dulzor. Ese hay que echarle lo último. O se puede echar, aunque se eche cuando le ves un poco amasado, le puedes echar. Es para sabor, no es para otra cosa. Y ya está. Venga, pues te damos otro minutillo. Ya gastando. Al final hemos necesitado ahí cuatro huevos. Cuatro huevos, debe de tres. Porque hemos hecho un pelín más de harina y entonces no... Y ahora se empieza la mantequilla. Bueno, y esto la idea es que tiene que estar así. Y luego hay que estar un rato reposado. Porque esto tenemos que hacer luego, a ver, las bolitas. Mira, luego se hace así. Y ya está. Tiene que quedar como esas bolitas, ¿no? Sí. Y luego se mete a la máquina y ya sale la galleta. Pues venga, seguimos amasando otro minutillo. A ver, esto ya está amasado otro minutillo. Ya tienen que salir así las bolitas. Y esto tiene que quedar, pues bien. Bien, ya no tiene los grumos que tenía. Tiene que quedar así. Y ya está, es eso. Vale. Ahora, lo siguiente que hay que hacer, ¿cuánto tiempo tiene que reposar? Pues uno o dos minutos. Vale, pues lo dejamos ahí un par de minutos y luego volvemos. Ahora ya ha pasado el tiempo y ahora nos ponemos a hacer bolitas. Se está calentando la máquina. Y esto, las bolitas, lo que hacemos es, vamos a ver, tenemos aquí el esto que está compartido. Y ahora vamos cogiendo y hacemos bolitas. Coger un poco y la haciendo... No hacerlas muy grandes porque si no salen galletas muy grandes. Vale, porque si no al final desbordaría por la... Por la máquina. Por la máquina. Y vamos haciendo bolitas. Vale. A ver, vamos a pedir aquí ayuda para ir haciendo... Bolitas. Para ir haciendo bolitas. Venga. A ver, ahora... Bolitas de ese tamaño, más o menos, cuánto son... Bueno. Ahora más o menos tiene que quedar de la altura, pues... Dedo, un dedo y medio o así. Venga. Hacemos bolitas. Vamos dejando. Este es un poco pequeño, me parece a mí. Pero no pasa nada. La cosa es que no sean grandes. Que no sean muy grandes. Porque contra más pequeñas, más pequeñas sale la galleta. Que tampoco pasa nada. Eso va a gusto del consumidor. Como la quiera de grande. Ahora vamos a ver. Ahora hacemos la pequeñita. Apretamos y hacemos esto. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en la máquina? Eso se va mirando poco a poco. Ahora tardará un poco más porque acaba de... No hay que echar ni aceite ni mantequilla a la máquina. Nada, de nada, de nada. Vale. ¿Y la temperatura? ¿El número 5 o el número 6? Vale. Si ponemos el 6 se queman antes. Pero la cosa es que se hagan bien. Ahora miramos. A ver cómo está. Todavía no está. Y esto caliente no se puede comer. No porque hace daño. Hay que esperar a que se enfriya. A ver cómo va la esta. Porque veo que por lo menos dos minutos tiene que estar ahí en la máquina. Mira, ¿ves? Ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está un poco color tostadito. A ver. Ahora esto se recoge. Así. Y ya está la galleta. Y ahora. Otra. Se coge otra. Se deja aquí en el medio. Y bajamos. Se aprieta aquí. Se aprieta un poquito. Vale. Claro, esto tampoco conviene que sea muy pequeño porque al final si no aquí te eternizas. Y puedes estar aquí horas y horas haciendo... Bolitas. Haciendo bolitas. Así está. Muy bien. Así. Y pero... Así. Mira, ahora abrimos. Y mira, ¿ves? A ver. Ya está. Pues está ya como ha cogido temperatura. Claro, ha cogido más temperatura. La dejamos unos segundos más. Ya ha cogido temperatura. Y vale. Bueno, ahora sacamos. Y ya hacemos otra. Otra galletita. Vamos a hacer aquí otra. Ahí. Bajas el... Un poco la temperatura porque se nos llega... Para que no se quede. Hemos puesto papel debajo porque al final esto vemos que escurre un poquito de grasa. No queremos que se manche. Que es la grasa propia de la mantequilla. De la mantequilla. No, pues nada. Un poco la otra está basada. Pero no pasa nada. Entonces esto... Pues ya lo tenemos. Y en unos 10 minutos que esto más o menos se habrá enfriado... Ya se pueden comer. A comer. Pues vamos a esperar a 10 minutos a comerla. A ver. Aquí tenemos... Ya las bolitas. Vemos que todavía queda bastante... Masa. Bastante masa. Vamos sacando aquí las galletas. Y aquí depende del tamaño. Hemos hecho... Estas bolitas... Hemos metido una bolita pequeña. Que esto es más o menos como las venden en las tiendas que son aquí. Pues... Pues vamos, cuida. Me quema. Ahí, ahora sí. Esto es muy... Estos los venden así los botecitos pequeñitos. Así. Y estas es las que se pueden disfrutar pues en... En casa. Pues para una merienda, un almuerzo... Un aperitivo. Y aquí vemos como poco van creciendo las bolitas. Pues bueno, vamos a seguir... Metiendo. A ver. Hemos probado hacer... Pues una... Una de estas... Una bolita. Pues más grande. A ver qué es lo que ocurría. Este ha sido el resultado. Entonces al final. Cuando haces una más grande pues... Como vemos se hincha. Y queda hueca... Por dentro. Lo sí es que quede. Lo sí es que quede así. Como una pasta. Pero si hacemos las bolitas un poco más grandes. Pues vemos que aquí queda hueca. Y además que está un poco... O sea, no está... O sea, que se desmonta un poco. No sé si lo vemos aquí. Aquí. Es que no se ha quedado bien... Bien hecha. Bien hecha. Por eso es preferible hacer las galletitas. A ver. Es preferible hacer las galletitas más pequeñas... Que echar más masa... Y estropear... Pues una... Una galleta. De momento nos han salido... Todas esas bolitas. Venga, seguimos haciendo bolitas... Y seguimos haciendo... Las galletas. Bueno, pues hemos acabado... Ya de hacer bolitas. Y aquí tenemos todas las que nos han salido. Y de momento ahí tenemos... Todas las galletas. A ver. Que están saliendo. O sea que... Vemos que esto tranquilamente puede dar... Pues para bastantes galletas. Esta cantidad. Seguimos haciendo. Y venga, vamos a ver luego el resultado final. Bueno. Seguimos en el proceso de hacer galletas. Que ya tenemos bastantes. Que van quedando menos bolitas. Y lo que hemos hecho ha sido limpiar un poco la... La máquina. Porque al final lo que estábamos consiguiendo... Es que la grasa se estaba quedando quemada. La que está en dos bordes. Y nos estaba ensuciando las galletas. Entonces... Una vez que le hemos pasado el trapo... Le hemos... Vamos con papel de cocina. Le pasas un poco el papel de cocina. Quitas el sobrante de grasa. Y vuelven a quedar así bien bonitas las galletas. Pues venga. Pues seguimos haciendo. Bueno, aquí seguimos haciendo las galletas. Ponemos esta. Y esta que se ha enfriado tiene que quedar con esta textura. Pártela. Se ve como... Se ve como está crujiente. Y esto a comer. Pues que aproveche. Pues ya... Pues ya que... Pues ya...